¡Suscríbete al canal! Todos sus mensajes, todos sus comentarios, todo lo que ustedes comparten noche a noche para mí y para el resto de nuestros hermanos en el mundo entero. Esos mensajes son de gran bendición porque noche a noche Dios nos permite aprender de gran manera con sus mensajes, con sus audios. Espero que esta noche también nos acompañen, estaremos hablando sobre el significado de la cruz. Un abrazo muy grande y muchas bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bendiciones en nombre de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!